Está catalogado que las mujeres al volante son muy peligrosas, que sin duda ellas no tienen el control y son muy atascadas o demasiado lentas, pero sin duda, después de ver este video, nos damos cuenta que esa adrenalina al volante lo traen desde muy pequeñas. Ella es la niña peligro al volante de la que todos hablan. Últimamente en las redes sociales circula de todo, pero este video nos impactó ya que se dejaron venir miles de memes tras lo sucedido. Y es que durante el fin de semana circuló un video donde se muestra a una niña con un carrito de juguete, el cual ocasiona por la velocidad en la que va atropellar a un gato que se encuentra en la calle. Se ve que la niña va manejando un carro de color rosa e inesperadamente un gato se le atraviesa, el cual por si andaba con el pendiente, se dice que salió ileso. Sin embargo, tras dicho impacto, la niña salió disparada y derrapando como si fuera una profesional al volante. Tras un giro, recuperó el control y sin pensarlo, siguió su camino. Hasta el momento se desconoce el lugar de donde fue grabado, pero dicho video ha sido compartido miles de veces. Y tras eso, miles de memes han salido en las redes sociales como los que vemos a continuación. Para muchos fue algo muy gracioso, pero si nos ponemos a analizar dicho video, la forma y la velocidad en la que va la pequeña es peligroso, ya que si tan solo nos imaginamos que en vez del gato hubiera sido un auto, la historia que estaríamos contando, así como los memes, serían sin duda otros. Porque un pequeño descuido, estar en un momento equivocado, una falla o una imprudencia de un tercero, un accidente así puede terminar en tragedia. Así que hay que cuidar a nuestros pequeños, cuidarte tú como niño o joven si ves este video, ya que podemos divertirnos, pero midiendo las consecuencias. ¿O tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.